Hey mi gente, bueno de nuevo acá con Fly parce, bueno yo sé que estaba un poquito perdido de las redes sociales pero es que también camello, también hago cosas, pues soy director de videoclips, entonces pues andaba moviéndome por todo lado Bueno parce, hoy estamos acá en la Plaza de la Hoja en la 30 con 19 porque es el segundo evento más importante de hip hop acá en la capital de Colombia que es la Serenata Rap, hoy hay presentaciones de realidad mental, Tatiana Gómez, Cifer, hay DJs, hay emprendimientos también hay un componente interactivo acá también, puedes venir a hacer hip hop por un día, entonces me parece una chimba Venimos a parcharnos acá en la Serenata Rap que ya comenzó a llover y venimos también a tocar un tema muy interesante, muy picante que yo sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados, así quieren saber cuál es el tema, quédense acá conmigo pillen el video, denle like, compartan y pues nada, seguimos en el hip hop, la buena, la buena Bueno, comenzó acá el granizo, no alcanzamos ni a llegar, entonces pues la cosa se puso un poquito densa un poquito la cámara está, hoy vengo con mi primita que me está haciendo cámara, entonces un poquito de la onda de la Serenata Rap se baja, pues porque nadie se quiere mojar, estoy acá en el puente de la 19, entonces pues nada, esperar un toquecito porque al parecer es una nube que está ahí como encima de la vuelta que no nos deja como disfrutar de este evento Estoy detrás de mí, allí están prácticamente todos los asistentes, vienen acá a la Serenata Rap hoy todo el mundo se metió debajo del puente a aguantar el aguacero porque granizo, está venteando re duro, mejor dicho y están como chiflando y todo eso porque es que los Transmilenios pasan re rápido y como ven esto está lleno de charcos, entonces pues moja todo el mundo, entonces los parceros de acá estaban ayudando pues a que pararan los Transmilenios y los policías que ya están acá Bueno, seguimos acá en el puente de la 19 con 30, ya está escampando un poquito porque mero palo de agua que ca... Bueno, ahí estamos con... Alejandra Bueno, ¿y tú? Evin Sí, venimos a parchar y pues a ver las batallas de Scratch Sí, estaba participando en las batallas de Scratch Ah, eres DJ Ah, qué chingba, ¿cómo te fue? Bien, 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 pues no pasamos a la final, pero... ¿Qué sería del Hip Hop sin el apoyo del gobierno? Obviamente no existirían pues estos lugares para que los chicos de esta cultura Hip Hop pues se muestren porque pues igual no es una cultura común, muy reconocida o de pronto el movimiento no es muy grande Realmente es importante como el apoyo para que se den como este tipo de espacios gracias a, digamos, a diferentes aportes que hace como tal el gobierno pues se hacen este tipo de festivales, hay espacios para clases, foros y demás digamos, en el caso del tornamecismo, gracias al apoyo de ellos pues se han dado esos espacios para que se unan diferentes DJs, puedan hacer este tipo de batallas gracias a esos espacios, entonces creo que sí es necesario y que pues sería mejor que fuera más grande O sea, en Estados Unidos los mismos parches industrializaron el Hip Hop, ¿sí? Ellos mismos organizan todo ¿No crees que estaríamos más industrializados y que estuviéramos mejor económicamente en cuanto a eso? No lo creería, pues porque obviamente necesitan un apoyo económico para formar esta parte pues estos espacios para que se realice todo esto Es más difícil, igual se necesita un apoyo económico ¿Quieren dejar tus redes sociales? Ledremi Ok, ¿tus redes sociales, bro? DJ Roots Entonces pues nada, seguimos en la Serenata Rap, esperemos que escampe pronto para podernos soñar todos los grupos Luis, ahí tú, bro Alejandro Pues en realidad vamos a ver a Realidad Mental y a Cyper Pues son como los... y a Tatiana, claro ¿Qué sería de la industria del Hip Hop sin el apoyo del gobierno? Pues en realidad en esta parte de la cultura creo que el apoyo del gobierno es esencial Aparte de todo lo que digan, de todo lo que hagan y dejen de hacer En sí es un apoyo que está haciendo la cultura más a los jóvenes de hoy en día, ¿no? Los peladitos que están, o sea, los pelados que ahora están en la etapa de conocer esta cultura Como una ayuda de doble filo, ¿no? Porque a veces como que esos desvíos se... se doblan Y otras veces sí, obviamente, hay gente que está en el tema, digamos, allá arriba Y hablan de la vuelta como es, mientras que hay otros que por un lado se desvían Caletan la plata, los recursos, los contactos Entonces digamos cuando usted va a un evento, un rap al parque, muchas veces están los mismos ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es beneficioso para la industria del Hip Hop en Colombia? ¿O creen que lo ha retrasado un poco? Pues no sé, es que hay dos controversias Sí, pues también depende del que quiera meterle pecho y corazón a todo esto Ok, pero a ver, ¿qué opinas? ¿Esto lo ha retrasado o lo ha beneficiado o ha hecho que progrese más? No, en alguna manera está haciendo que progrese el movimiento Pero pues al ritmo que ellos quieren, no al que nosotros deberíamos estar, digamos Por ejemplo, en Estados Unidos no requirieron mucho de la ayuda del gobierno para industrializar la cultura Digamos, ellos mismos generaban sus eventos y a partir de eso se industrializaron ¿Por qué creen que eso no pasa acá? Es que acá en Colombia, o sea, amo mi país y todo, pero acá en Colombia el apoyo es muy complicado En sí hay mucha rivalidad entre grupos a veces Entonces la gente habla de una cosa y de otra, entonces también es como el apoyo mutuo entre bandas Digamos, Hip Hop al Parque A los artistas de Hip Hop al Parque hace como 10, 15 años no les suben el presupuesto de la presentación ¿Creen que eso también, digamos que el gobierno esté metido en el 80% más o menos de los eventos de la capital? ¿Hace que retrase un poquito como que el pago de los artistas, que no se les dé el valor que ellos merecen? Sí, en sí el gobierno se encaleta la plata O se roben la plata Se la roben, sí, se la meten ahí por un ladito y sí, o sea, ellos no le ven como el de voy a darle el 90% a ellos porque se lo merecen, a ellos no les importa en absoluto Jazz Campo, vamos a parcharnos allá en la serenata y pues nada, ¿quieren dejar sus redes sociales? Bueno, yo a mí me pueden buscar como draglos estilo Bogotá, soy Greymaker desde hace 10 años, agradecería pues severo el apoyo también y nada, que estén muy bien Bueno, que chimbamos para la serenata rap Por fin pudimos llegar acá a la plaza de la hoja, la serenata rap se va llenando cada vez más Después del aguacero, horror aguacero que hasta se nos hizo una piscina, como para meterse ahí un ratico, a parcharse, a tomar el sol Se nos cayó el cielo encima prácticamente, se estaba poniendo música y empezaron a bailar en el suelo con la lluvia y todo Y eso tuvieron los tenis volados, a lluvia por todo Ah, me lo perdí, me lo perdí, ah, qué chingos Chimba, re chimba Severo, bueno, estamos con DJ Adil ¿Cómo es la serenata rap? Bueno, parche, pues digamos en este caso yo estoy en la zona interactiva Que es la zona interactiva, es la zona pedagógica de este parche Donde se están tratando temas desde el MC, la producción emocional, el graffiti, el breaking, el tornamesismo Y el quinto elemento que es el conocimiento, las personas que van llegando y digamos no sé si se sienten identificadas con un elemento Por ejemplo el MC, llega directamente al parche de MC y ellos te van a explicar a ti todo, cómo funciona, cómo puedes estructurar una canción Por ejemplo el mío es de tornamesismo, entonces yo les explico cómo se va a agarrar la tornamesa Bueno, en este caso cómo tomar el vinilo, cómo entenderlo, cómo no tomarlo Ah, y bueno, todo esto con el fin de que pues dentro de la cultura sigan existiendo estos espacios Porque pues ya sabemos que existen los MC, los DJ, los Rafiteros, los B-Boys y las Biggans Pero realmente tenemos que alimentar el quinto elemento porque la gente tiene que ser más consciente de lo que está viendo y está escuchando ¿Y ya? ¿Qué sería del Hip Hop, de la industria del Hip Hop sin el apoyo del gobierno en Colombia? Uy, parche, tengo dos respuestas Pues digamos, si el Hip Hop no tuviera apoyo de parte del gobierno, seguiría siendo Hip Hop porque después sí siempre hemos sido Hip Hop O sea, el Hip Hop siempre va a estar, el Grafic siempre va a estar, el MC siempre va a estar, los B-Boys y las Biggars siempre van a estar Los DJ siempre vamos a estar Y de hecho, este año me puedo llevar la sorpresa, digo este año porque yo este año lo he notado mucho Que los eventos privados se están llenando de público impresionantemente, incluso más que los distritales, bueno, que los públicos Pero todo es a partir de la conciencia de que tenemos que también reconocer que escuchar a alguien o ver a alguien significa un sentido monetario Pero ahí va la otra respuesta, el otro lado ¿Qué? 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 Que es de que el gobierno sí o sí necesita de nosotros porque ya existimos Entonces, que el gobierno no nos quiera apoyar, vamos a seguir existiendo, incluso llegamos a incomodar porque no hacemos diálogo Pero, si nosotros somos quienes, los que estamos siendo apoyados por el distrito Pues hay que aprovechar porque igualmente pues es algo de nosotros Pues somos un gremio muy gigante que puede mover muchísimas masas Y estos espacios son importantes porque es que si el hip hop no tiene espacios como estos Muy difícilmente también muchísimos de los artistas podrían llegar a otros formatos Ok, entonces, ¿crees que es beneficioso para el hip hop? ¿O sientes que ha atrasado un poquito? ¿Sientes que ha atrasado un poquito también como la industrialización del hip hop? Sí, obvio, no se puede negar que obviamente el hecho de que haya un apoyo por parte del distrito Si haya un retraso en el sentido de que muchísimas veces Los, bueno, las personas que hacemos parte del gremio Muchísimas de estas personas llegan, tocan, se ven dentro de una tarima de estas Y hasta ahí llegó su carrera musical Uno puede ser eso Dos, pues que muchísimas veces, pues nosotros sabemos de que O sea, este gremio conoce de donde venimos Nosotros no venimos de tener dinero en los bolsillos Por ende, cualquier cosa que para nosotros sea beneficioso Pues obviamente la vamos a aprovechar Por ende, es bueno mantener estos espacios Pero, digamos, bueno, ya hemos avanzado bastante Y quienes están liderando los procesos Pues muchísimas veces son personas que hacen parte del gremio Que sería lo ideal, obviamente Pero pues también hay otra masa que no hace parte del gremio Y también, pues obviamente es la que está afectando Como, porque por ejemplo, ellos hacen preguntas De que por qué le debemos pagar a un DJ un millón Por qué le debemos pagar un millón a un MC Por qué le debemos pagar un millón al Graffiti Ya que toques ese tema En Estados Unidos, digamos que la industrialización del hip hop Partió del mismo hip hopper, ¿no? No sin apoyo de, digamos, del gobierno Ni de alcaldías, ni de nada Digamos que en el reconocimiento a los artistas Como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo Hip hopper al parque que hace 10 años no le suben el sueldo A los artistas que se presentan Que es como de 4 millones 300, 4 millones y medio ¿Crees que esto también perjudica, digamos, que el reconocimiento A los artistas económicos? Claro, pues es que Que los mantiene como en una línea Y no poder cobrar más Y no poder cobrar más Por lo mismo es que todavía Como el distrito Ya me acuerdo el distrito Las entidades públicas Les resulta difícil tener que pagar Por ejemplo, 10 millones a una agrupación A ellos no les cabe eso en la cabeza Cuando uno está detrás del telón Uno entiende que todo cuesta Digamos, no solamente es uno para darse Llegar y rapear una canción Es preocuparse por un ingeniero de sonido El DJ, los que van a rapear Los que van a estar en instrumentos musicales Los que van a estar en visuales Los que van a estar en ingenierías Otras ingenierías Y que se contratan b-boys Para que se presenten dentro del mismo show O sea, más o menos alrededor Por ejemplo, pensamos en una tarima Como Hip hopper al parque Cada artista, por más que sea solista Yo sé que tiene un equipo de trabajo Mínimo de 10 personas Por lo mismo De que, parce Digamos que chima sería uno pagarle al fotógrafo Tome su millón de pesos por la labor Que está haciendo en mi show Pero es muy complicado Por eso es que también hay que generar Eso, bueno Como dice un poquitico Esa conciencia De que quizás sería chévere Si al próximo año Los MCs dicen No hay presentación MC Hasta que le suban el sueldo a los MCs Porque cómo es posible Que se están pagando misiones Para otras cosas Pero a nosotros No nos estamos viendo beneficiados Se puede generar industria Desde lo privado Y de hecho debería ser así También deberíamos salirnos Un poquitico Como esta Masa distrital Obviamente sin perder el campo Porque pues obviamente Detrás de nosotros Tienen muchísimas personas Que quizás requieren De estas tarimas Para sentirse Pues primero bien Y segundo Remuneradas por algo Pero pues ahorita Estamos teniendo Magos como si fuéramos Artistas emergentes Por ejemplo Entonces debemos dejar Como eso Es ideal Porque para el público Y el distrito Todos los artistas Son emergentes Y por eso es que se mantiene Una cifra Normal Que por ejemplo En los MCs es 4.700.000 Algo así 200 Ok Bueno Que chimba David Esto es un tema De nunca acabar Realmente Es para sentarse Como a discutir Un tiempo ¿No? Bueno Que chimba Redes sociales David Bueno me siguen En redes sociales En Instagram Como DJ Avil En Facebook Como DJ Avil Tour de Bolisem Y bueno En todo lado Como DJ Avil La buena Bueno que chimba Seguimos acá La Serenata Rap Parchando La buena La buena El arco iris Detrás acá De la Serenata Rap Lo curioso De este evento hoy Que hay dos tarimas Una a este lado Y otra a este lado Supongo que Una es para DJ Y la otra Es para presentaciones De raperos Y demás Entonces pues Que chimba Acá detrás De mí Están los emprendimientos Hay más o menos De 20 a 15 Emprendimientos Está Movit Los espacios Están una chimba Hay grafiteros Por ahí También dándole Están llenando Los espacios Con arte Con graffiti Entonces pues Está una chimba Seguimos acá En la Serenata Vamos a ver A quién más Pillamos Para sacarles Tu punto de vista De lo que Estamos preguntando Hoy Estamos acá con Lula Bueno que chimba ¿Qué sería el hip hop De la industria Del hip hop Sin el apoyo Del gobierno? Yo pienso Que de igual forma Habría núcleos Sólidos De gente Que está consolidada Muy bien Que tiene bases Económicas Y que no se ha puesto Solamente a vivir Si una película Digamos Superficial Sino que lo ha implementado En su vida Como una disciplina Como Tu sustento También Entonces pienso Que de igual forma Si el gobierno No estuviera ahí Estaríamos alzando Nuestros instrumentos Y nuestros micrófonos Haciéndolo bien duro Ajá ¿Crees que es beneficioso O crees que ha retrasado Un poquito La industria del hip hop Que el gobierno Este metido Prácticamente En el 80% De los eventos De hip hop Lo ha retrasado Bastante Porque digamos Que a veces Tienden mucho A manipular Por medio del dinero Como sucede En cualquier núcleo social Ya sea en el hip hop Incluso lo hemos visto En el mismo gobierno Es un comportamiento Del ser humano Que de igual forma Retrasa Porque entra el ser humano En una zona de confort En la que simplemente Se mantiene Y se mantiene Y se mantiene ¿Qué pasa? Que la gente a veces No piensa que el tiempo Va pasando Y que nosotros Realmente necesitamos Construir un verdadero imperio Para que las generaciones Que vienen Digan Oiga parce Yo también quiero tener Una camioneta Como la tiene X o Y persona Que hace Lo que le gusta Y el que vive De ello también Por ejemplo En Cuba En Cuba A los raperos Le pagan un sueldo Por ser raperos Pero asimismo No pueden cantar Del gobierno ¿Crees que de cierto modo Esto pasa acá O no lo ves tan así? En todo tipo de sociedad Siempre van a haber personas Que simplemente Se mantengan en ese círculo Siendo alimentadas Por la mano De un gobierno Que de igual forma Exprime la clase Trabajadora Y le obliga A pagar un tributo Entonces siempre van a haber Ese tipo de personas Que se estén prestando Para esas condiciones Yo pienso que A partir de ello Pues nos resaltamos Ese 1% Que ve la perspectiva De otra manera Y que piensa Que debe hacerlo De otra manera ¿Sí? No simplemente Quedándose allí En esos elementos Del hip hop Sino haciendo que Este hip hop Sea más grande Ok Que el gobierno Este metido En muchos de los eventos Te voy a poner un ejemplo Hip hop al parque Y su sueldo A los artistas Que se presentan A él Que hace 10 años Nos sube Como de 4 millones Y medio Más o menos Lo que yo estaba diciendo De las capitales Somos una capital Muy importante Que si como artistas Logramos explotar Vamos a entender Que debemos ir explotando Muchos más espacios ¿Sí? O sea Que no solamente Debemos depender Del desarrollo Del capital O del país Sino que debe ser Un crecimiento Internacional Importante Bueno Que chimba Lula Entonces pues nada Seguimos acá En la serena Tarrap Está una chimba Y a parcharse ¿No? Severo que vuelvas A estos eventos Bueno Muchas gracias A usted Quiero decirle a la gente Que no dejen de soñar No dejen de creer No dejen de hacer sus cosas Porque independientemente De que si son hip hoppers O no son hip hoppers Hay que meterle a la vuelta Y sacar adelante Nuestro territorio Bueno En este momento Se está presentando Tatiana Gómez Que chimba Es un talento Que tienen que tener Ahí presente Es una nena Que está subiendo Cada vez más Y la está rompiendo Cada vez más Entonces pues Que chimba Pillen el talento De Tatiana Gómez Búsquenla ahí En redes sociales En todas las plataformas Digitales Porque su música Está una chimba Y yo creo que La va a romper Muy pronto Aunque ya lo está haciendo ¿No? Entonces pendientes Igual La invitación es A que sigan Todos los talentos nuevos Acá en el hip hop Hay gente muy poderosa Que está trabajando En pro De salir adelante Con su música Y ojalá todos Lo logremos ¿Con quién estamos? Mi nombre es Joes Soy un integrante De la agrupación Yaguarco Que chimba También es solista También le está haciendo A la vuelta También mejor dicho Está metido en el rap Que viene el hip hop Con toda ¿No? Sí pues toca Bueno que chimba Cucho ¿Cómo está la serenata Rafa? ¿Con quién vino a parchar? Pues digamos Yo personalmente Hacia rato No venía Como a un evento Al aire libre Sin que Tuviera que cantar Ni nada Entonces pues Vine a disfrutar A escuchar buen hip hop ¿Qué sería el hip hop De la industria Del hip hop en Colombia Sin el apoyo del gobierno? Pues sería Pues si uno se sabe organizar Y todo Sería también algo grande Obviamente sería Un poco más independiente Ya Eventos más De cobrar y todo Pues porque Todos sabemos que Para hacer un evento Sin cobrar ni nada Pues es necesario Poner la plata y todo Entonces ¿Qué sería? Digamos eventos como este No se podrían realizar O se podrían realizar Si alguien pusiera Toda esa plata Pero pues Realmente Ya años acá Se ha visto Como que La alcaldía Está apoyando Estos eventos Ya Hay mejores tarimas Hay pantalla Hay luces Hay buen espacio Entonces Digo yo actualmente Que sería el hip hop En la actualidad Sería haciendo lo mismo Pero Chimba el apoyo Chimba que uno se dé cuenta Como artista Que la alcaldía Que el propio gobierno No lo está colaborando A uno Que nos está ayudando Que no nos está tomando Como soloñeros Que vienen a hacer desorden Sino pues realmente Apoyando el arte Que es lo que nos salva Al final ¿Usted cree que Del gobierno Al hip hop Como en esta clase De eventos Y en otra clase De eventos Ha retrasado O es beneficioso Para el hip hop En Colombia Pues digamos Yo pienso Que en este país Obviamente hay una palabra Que es muy Relevante Lastimosamente Que es la corrupción Entonces no pienso Que como tal Sea el gobierno Ni los entes Que mandan Sino yo pienso Que son las personas Que realmente No quieren hacerlo Porque sobresalga El arte Sino simplemente Por ganar Por tener lucrativamente Ellos Entonces pienso Que esas personas Son los que han hecho Retrasar Todo el camino Que llevamos Haciendo Todos los artistas Todo el público Que es pues Hacer música La gente que compra Y todo Pienso que Eso es lo que retrasa más Porque el beneficio Económico Para los artistas Ha sido Un poquito Como lento A través de los años Por lo mismo Por lo que el gobierno Digamos Está metiendo Mucha mano Prácticamente En el 80% De los eventos En Bogotá Digamos Pues digamos Yo personalmente Cuando comencé A hacer rap Y toda la vuelta Pues a mi Me pagaban No me pagaban Me dejaban cantar O después Me pagaban 70 mil Ya después Cuando fui a un evento Digamos un ejemplo De la alcaldía Listo Pagan un poco más Pues a una persona Como yo Cuando yo empecé Pues yo dije Uy Esto es harto Pero ya con el camino Y con la vuelta Uno se empieza a dar cuenta Como Uy no Pues no es tanto Al final O sea Realmente Nos están ganando Como de Uy les estamos dando harto Pero no nos están Es abriendo los ojos De venga A más de uno Podemos cobrar más Podemos estar en una mejor Posición artísticamente Si Sino que Nos mantienen ahí Usted es el que se tiene Que ganar esto Porque yo se lo dan Pero pues Ninguno está diciendo Como Usted se ganó esto Entonces Eso es lo que cobra usted Pues se lo voy a pagar No están diciendo eso Ok En Estados Unidos Digamos que no es como acá En Estados Unidos La industria del hip hop Partió desde los mismos recursos De los artistas Porque cree que en Colombia Digamos que la industrialización Del hip hop No se ha dado este tipo De cosas A nivel masivo Porque obviamente Existen sellos Que lo hacen Por ejemplo Ustedes lo hicieron Con el LAN al parque Entonces fue chimba Ese proceso Digamos que el sello pro También hace su Su metida Y su jugada Remaquia Get down producciones Bueno Todos ellos hacen Como sus movidas A partir de Pues de su Economía Y de su fuerza A los artistas Nos falta creer Como que Oiga si Realmente si Estamos generando Esta plata Como para que Poder contratar Un promotor Para que Haga el camello Que el sabe hacer Que es hacer eventos Porque pues realmente Uno es artista Ya ponerse a hacer Un evento Pues De pronto Le salga uno mal Lo hicimos el año pasado Con Islam al parque Solo artistas Y toda la vuelta Igual se evidenció Como que Falta un poco De presupuesto Porque pues La tarima No era tan La mejor Tampoco el sonido Era el mejor Sin embargo Lo hicimos Para demostrar Que sin el gobierno Y sin nada Podemos hacer Un evento masivo Sin el mejor sonido Ni nada Porque realmente Lo que trae a la gente Somos nosotros Los artistas Más no el presupuesto Que estén dando Bueno Que chimba Bro de redes sociales Acá para que la gente Lo siga Y siga su camello Banda ya saben Yo soy Yo es Jaguar Crew Yo es Jaguar Crew Oficial También pueden seguir A Jaguar Crew Oficial A Monfu Monfu Jaguar Crew Oficial A Jason Jaguar Crew Oficial Síganos ahí Somos los tres Somos grupo Somos solistas Entonces allá Los esperamos Con buena música La re buena Bueno Cucho Muchas gracias Por su tiempo Se da energía Bueno 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 Que chimba Estamos acá en la carpa Como inmersiva Hoy en el hip hop Y me parece muy interesante Esto que está pasando Detrás de mí Y lo que está pasando Es esto Que tienen un punto De grabación Acá con su computador Su interfaz Y su micrófono Entonces el que quiera Puede venir a grabarse Los temas Puede venir a parcharse A hacer hip hop Por un día También está el graffiti Entonces también puede hacer Graffiti por un día También está el break dance Que como les mostré Esta tarde Pues también Como que pueden ir A parcharse A conocer del break dance Con los cuatro elementos Del hip hop Hasta el Cambly Que es el que está Como dándole a la vuelta Y pues me parece muy interesante Todos los eventos De hip hop Deberían tener Como estos espacios Para poder culturizarse Y hacer parte del hip hop Saber que es el hip hop Y como se maneja La vuelta del hip hop Entonces pues que chimba Que chimba Se acabó de subir Una banda Que tiene un mariachi En su ensamble Entonces me parece Muy interesante Acá nos acabamos De encontrar Con el Neita De la Discordia Cruz y papá Síganlo ahí En todas las redes sociales Esta serenata Está como Bien completa Lo vi en la serenata Rap Está bien completa Me parece Que está una chimba Hay área de aprendimiento Hay dos tarimas También hay una área Pues para poder ser hip hop Y también hay un espacio Para la prensa Entonces es este espacio Y me parece muy chimba Que esto se esté dando O sea Severo que esto Este tan completo Porque realmente Así es que se hace El hip hop Y así es que deberían ser Como los eventos De hip hop Donde hay espacio Para todos Y todas las personas Que pues hacen parte De esta cultura Severo todo Como lo organizaron Tiene su componente educativo Tiene su parte de medios Emprendimiento Dos tarimas Una para DJ Y otra para los cantantes Creo que está chimba ¿No? Ahorita me hicieron caer En cuenta Lo único que falta Es como un puntico Hidratación Y ya la rompen Está re chimba ¿No? Estamos con Hola Yo soy Lady Crystal Soy artista de graffiti De la localidad De Pontibón Y pues hoy Estamos acá Con el tema De graffiti Ayer estuvimos también Con la programación Académica Con Universal En el capítulo Huizcabacatau Bueno que chimba ¿Cómo es hoy La Serenata Rap Acá en Bogotá? Pues yo creo Que la Serenata Rap Ha crecido enormemente Yo estuve participando En las primeras versiones Y veo que Vamos once ¿No? De una manera Muy positiva Como que se han Integrado los elementos Pero no solamente Artísticos Sino también La gestión Los cultores El quinto elemento Los emprendimientos Los medios de comunicación Entonces a mi Me parece un avance Bueno que chimba Bueno Lady Crystal ¿Qué sería del hip hop De la industria Del hip hop Sin el apoyo Del gobierno? Pues yo creo Que igual Seríamos hip hop O sea De otras maneras Y buscaríamos Otras maneras De gestionar Pero seguiría Existiendo el hip hop Tal vez con otras visiones Otros contenidos Y otras formas De operar En los barrios Ok ¿Crees que esto Ha beneficiado O ha retrasado Como el progreso Del hip hop En Colombia? Yo no sé Si se ha modificado O sea Si ha sido Para bien O para mal Pero si ha cambiado El rumbo Nosotros tenemos Acá características Muy particulares En cuanto a los procesos De organización En todos los elementos Y es muy diferente Y es muy diferente A otras ciudades No me atrevería A decir Si es para mejor O para peor Pero si es muy diferente Bueno ¿Tú crees que se ha retrasado Por el apoyo Del gobierno En la industria? Como digamos En Estados Unidos No fue así Digamos que en Estados Unidos Fue por medio De sus propios recursos Y de sus propios medios De los hip hopers En cambio acá Digamos que el 80% De los eventos Y el 80% De las cosas Que se hacen Con el hip hop Es por medio De los apoyos Del gobierno ¿Crees que se ha retrasado Un poco el proceso De la industrialización? Como en el pago De artistas En el reconocimiento De eso Te voy a poner un ejemplo Hip hop al parque Y que se pagan 4 millones y medio A los artistas Pienso que En cuanto al tema De crear industria No es de donde viene El recurso Sino la manera Y la mentalidad Con la que se gestiona El asunto Un poco más complejo De tratar Es que aquí No hemos visto Digamos no hemos pasado El primer renglón Del hip hop Como producto cultural Sino que también Necesitamos pasar Como a un movimiento Un movimiento Bueno yo creo Que el movimiento Acá Es muy diferente El tema De la industrialización No por De donde vienen Los recursos O sea Si son privados O son estatales Sino es por La mentalidad Con la que la gente Trabaja Que se trabaja Por hacer festivales Más no por sacar Productos Y tampoco Se ha preocupado O sea Nos hemos preocupado Por formar Artistas O por crear Experiencias Artísticas Pero no nos hemos Preocupado Sino hasta los últimos Cinco años En el tema De formación De públicos Que finalmente Son los consumidores ¿Qué le falta El hip hop En Colombia Digamos para vivir Esa etapa De la independencia Del gobierno Yo creo que lo que nos falta Es quinto elemento O sea Tener más fundamentos De dónde viene el hip hop Para qué es el hip hop Y que las personas Y que las personas No estén solamente Pensando en los elementos Artísticos Sino que vean También otras posibilidades Por ejemplo El tema de que los medios De comunicación Crezcan Eso hace que se ayude También a formar público Nos falta también Un poco Creer más En nuestro producto Y darle identidad Porque acá Digamos El hip hop Hablo específicamente Del caso De graffiti El graffiti Es muy genérico A mi forma de verlo Porque la gente Hace acá graffiti De muy buena calidad Muy buen nivel Pero es un graffiti Que tú vas a encontrar En cualquier parte del mundo No es un graffiti Que en cualquier lado Lo vean y ganan Es un graffiti colombiano Como por ejemplo Si pasa en el caso De graffiti mexicano Que tiene una gran identidad Yo creo que Eso de darle identidad Al hip hop Contribuye a que no solamente Los productos Los consuman Los hip hopers Sino que también La gente Y la comunidad En general Pueda consumir Productos de hip hop Bueno que chimba Lady Crystal Por favor Regálanos tus redes sociales Para que la gente Te siga Bueno en redes sociales Me pueden encontrar Como Lady Crystal L A D Y Crystal Raya al piso Número 9 En Instagram Y en Facebook Y también nos pueden encontrar Como Centro Cultural Casa Turquesa En Instagram Y en Facebook Y en Twitter Seguimos acá La serie En Atarrab Esta vuelta Esta rellena Esta una chimba Atras de mi Se esta presentando El Cipher Con todo su repertorio Una chimba La gente esta super motivada Y pues nada Yo creo que con esto Me despido Fue una chimba Estar acá En la serenata rap Este 2023 Espero que cada año mejore Y pues los eventos De hip hop Acá en la capital Están mejorando Cada vez más Hay más cosas chimbas Y pues nada Queda el rally Una chimba a todos La buena Síganme en Fly Firme Fly Director Y pues nada Seguimos en la bondad Del hip hop ¡Suscríbete al canal!